La siguiente exposición que estará a cargo del ingeniero Tomomitsu Furukawa, presidente de Daido Metal México, el ingeniero Tomomitsu es director ejecutivo de Daido Metal y su formación laboral es muy extensa, tiene una experiencia desde 1984 en la empresa Daido Metal en Japón y los últimos puestos que se ha desempeñado en esta empresa han sido ejecutivo, director ejecutivo de Daido Metal Cotors en Montenegro, director de la planta de producción de Seki en Japón y director ejecutivo de Daido Metal México. Entonces pues dejamos la palabra al ingeniero por favor. Gracias. 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 No, sorry. I cannot speak this far. Also, I have almost 70,000 Japanese cannot speak English web. No te preocupes de este momento en que todos hablan español y inglés, pero hablo de japonés, porque el programa de hoy es que debes entender el japonés. El día de hoy estoy contando con el apoyo de un traductor, que es el empleado número uno de la planta aquí en México, que estuvo desde el inicio de la fábrica. Tomando como referencia a la representación anterior, Mazda es uno de nuestros clientes más queridos. Entonces, es un poco continuar después de ellos. Sí, hoy en día estamos en Guadalajara. ¿Cómo se ha convertido en Guadalajara en Guadalajara? ¿Cómo se ha convertido en Guadalajara en Guadalajara? El tema en el que vamos a enfocarnos el día de hoy es, con respecto a la planta que pusimos aquí en Guadalajara, ¿por qué llegamos a este lugar? ¿Por qué decidimos venirnos? Aquí hay una pregunta. ¿Mazda o conocen los que conozcan Mazda? Bueno, ya está. ¿Pueden dar la mano levanta a los que conozcan a Mazda? No, no. ¿Cómo se ha convertido en Guadalajara? No, no. ¿Cómo se ha convertido en Guadalajara? No, no. ¿Cómo se ha convertido en Guadalajara? Bueno, yo creo que algunas empresas de nuestro tipo no sean tan conocidas, pero en realidad es un mercado bastante grande. Sí, hoy en día vamos a recomendar con la compañía de Guadalajara. Primero que nada les vamos a presentar un poco acerca de nuestra empresa como grupo. El grupo se estableció en Japon en 1939. Todos conocen también a la marca Toyota, ¿cierto? La empresa de Toyota para mutuamente empezar a producir los automóviles. Ahora, aquí hay 4,000 personas en todo el mundo. En todo el mundo tenemos casi 4,000 empleados. Es muy grande, muy bien, como se ve. Pero, aquí hay un edificio completamente increíble, pero en realidad, de ese edificio solamente estamos en el 13º piso. No, 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 no. No, 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 no. Los cojinetes metálicos que es lo que producimos va dentro de los motores. Y del lado derecho es todas otras piezas, tanto cojinetes y rodamientos que van en otras partes del automóvil fuera del motor. Normalmente un coche puede utilizar hasta 180 de nuestras piezas. En el momento en que nos explicaron acerca de la tecnología del motor Skyactiv, pero también está la tecnología Idle Stop. ¿Qué tal? 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 Nos concentramos básicamente en el ramo de automotriz, pero también hacemos partes más grandes para barcos. Este es el tamaño más o menos de uno del automóvil. Los de un barco son más de un metro de largo. Aquí pueden ver un motor de barco, eso que está fundando ahí es una persona, para que se den cuenta que tan grande puede ser un motor. Como estas cosas, pequeñas cosas para grandes cosas que pueden producir este tipo de barcos. Nos dedicamos a los cojinetes y de esto hay dos tipos. El primero es el de lado izquierdo que son palines. Sí, pero los que se utilizan el ramo de automotriz son los del lado derecho, que es una aliasión de aluminio con algún otro metal, donde son dos capas que se sobreponen. Al 2012 tenemos una participación del mercado en todo el mundo de 32%? Y ya en el mercado de los barcos tenemos también una participación bastante grande del 50% por medio. Una de nuestras fortalezas como empresa es que somos una grupo independiente, completamente independiente. Eso es lo que nos permite hacer es concentrar todas nuestras ventas, todos nuestros ingresos y que no estén tan sesgados. Es decir, si se quedan en nuestra empresa y así estemos vendiendo a Toyota o a Mazda, es una sola empresa la que les está haciendo el servicio. Nuestro mayor cliente, desgraciadamente no es Mazda, es Honda. El 5% de nuestras ventas es completamente de Honda. Esto es un poco más de un modelo de automóvil. Este es un tipo de engines. En este tipo de engines, es como una especie de energía. Una explicación rápida de dónde se encuentran nuestras piezas en Brunmotor. Y el proyecto de la empresa, con este tipo de organización, el que está haciendo el colorado con el colorado. El que está haciendo el colorado con el colorado con el colorado con el colorado. Ahí se ve en color rojo y en color azul. Y también el colorado con el colorado con el colorado con el colorado. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros se utilizan más de 20 de nuestras piezas. Por ejemplo, en un motor de 4 cilindros se utilizan más de 20, y podemos saber cuántos coches están utilizando nuestras piezas. Sí. 当社のグローバライゼーションというのがですね, 5極体制ということを引いております. ¿Explicación rápida de toda nuestra red de fábricas y de ventas a nivel mundial? それは日本と中国,アジア,ヨーロッパ yアメリカということになります. Estamos concentrados principalmente en Asia, Japón, China, pero también tenemos presencia en Europa y América. いろんな国にありまして,もちろん中国,それからアジアは非常に大同グループは昔から出ておりまして, 強いところです. 今はヨーロッパが一つ整備が終わりまして,アメリカへ移ってきたということになります. Después de terminar nuestra expansión hacia Europa, estamos iniciando una incursión aquí a América. 残念なことに,リーマンショップの時に,実は Ohioにあった工場を閉鎖しました. 大同グループとしては、アメリカのマーケットを支払う、これから守らなければいけないということで、 アメリカ、それからメキシコのフィーゼビリティスタディをやりながら、メキシコを選択しました。 これが大同グループメキシコで、4月の30日にオープニングを始めました。 これは、フォトでのファブリカ。 終わったファブリカのプロデュースタディを始めたのです。 今お話をさせていただいたのが、この2011年から始まった内容になります。 始めたプロデュースタディを始めたプロジェクトは、2011年です。 当初、やはり先ほど松田様からのお話の通り、 アグアスカリエンテス、それからグアナファト、シラオ、ヒラファト、 この辺を大同グループメキシコも行きたいなというふうに探しておりました。 今お話をさせていただいたのが、この2011年から始まった内容になります。 始めたプロジェクトは、2011年から始まった内容になります。 まずは、水があんまり良くなかった。 大道の製品には水が非常に重要でございまして、 水を探して、ハリスコの方もに下がってきたということでございます。 それが、水の質量は、それから、お金を使っているんですよね? La calidad del agua, la cantidad y obviamente el dinero que es necesario para adquirir esa agua fue un punto muy importante para decidir nuestra inversión. En julio del 2011 elegimos por fin venirnos aquí a Guadalajara y se inició la construcción en marzo del año pasado. De la misma forma en la que hizo Mazda, mandamos varios ingenieros mexicanos a Japón para tomar un entrenamiento. Esto es una foto de todos los mexicanos que estuvieron entregando en una de nuestras fábricas más grandes en Japón. Estos mexicanos ya regresaron a México y actualmente están en nuestra fábrica fungiendo como supervisores o gerentes para la producción. Son personas que acababan de salir de la universidad. Algo que les explicamos a ellos de manera muy firme es que en las empresas japonesas no se acostumbra iniciar directamente en un puesto administrativo. Se tiene que empezar por conocer la fábrica, conocer el giro de la empresa, obtener un poco más conocimientos técnicos para después poder tener un trabajo de oficina. Es probable que ustedes mismos puedan tener esta ideología con respecto a los trabajos de oficina, en donde uno no quiere ir a la parte productiva, donde están los operadores. Pero en realidad a una empresa japonesa es muy importante este tipo de conocimientos y por ningún motivo se acepta un puesto administrativo, un puesto gerencial desde la entrada. Esta fábrica no se encuentra en una de las mayores ciudades de Japón, sino que se encuentra bienmente en un estado muy apartado. Por supuesto no había un medio de transporte, y ellos sin licencia para manejar, tuvieron que ir en bicicleta, diario tres kilómetros hasta la fábrica. 10 kilosぐらい de体重が落ちたそうです. Muchos bajaron hasta 10 kilos. Pero, ya que regresaron y regresaron. Y al regresar a México, rebotaron. ¿Nuestra fábrica se encuentra en el municipio de Tlacomulco, al sur de la ciudad? Los clientes son Mazda, Honda, Nissan, Honda, Honda, Nissan, y más hacia el norte, por ahí de Chihuahua, también está una fábrica de motores de Ford. No sé si alguno de ustedes conozcan la palabra Kanban. Es un sistema japonés muy famoso en donde se utiliza la muta cooperación tanto de la empresa como de sus empleados para poder dar un buen servicio a los clientes. JITO. J-I-T. Otro muy famoso es el JITO con doble T. El JITO que menciona es el JITO que creo que es más conocido con este nombre. Es muy importante estar lo más cercano a nuestros clientes posible para poderle dar el servicio justo al tiempo. JITO. JITO. Por ejemplo, con las nuevas inversiones de las fábricas que se están poniendo en el área del Bajío, han venido 80 nuevas compañías japonesas relacionadas a las armadoras. JITO. 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 Las partes son tan pequeñas que en una caja muy pequeña de solo 15 kilos podemos meter piezas suficientes para construir 20 motores. Así que, el transporte costo de transporte es un impacto, pero es un impacto más menor. Por lo tanto, los clientes de los clientes de los clientes de los clientes, lo que no podemos hacer. A comparación con otros proveedores que tienen partes mucho más grandes, el costo de logística, el costo en día no es tan fuerte para nosotros y nos permite estar en estos lugares. 場所 es aquí. Esta es la primera parte de los clientes de los clientes de los clientes de los clientes. Otro punto importante de la decisión de estar aquí es que está justo en la carretera Manzanillo. El 100% de nuestro metal, que es nuestra materia prima, viene de Manzanillo. Es el resultado de muestras de agua en diferentes estados de la calidad y el precio. El punto C es el resultado de aquí de Jalisco, los otros puntos son de otros estados. Y el que requerimos es esta zona derecha. La información más importante se encuentra en la parte de abajo que es el precio, el costo del agua, el límite se refiere a la cantidad de agua disponible para la extracción y los costos de recursos humanos. La razón por la que elegimos el punto C es, si pueden ver, el punto A tiene un buen costo, tanto de agua como de empleados, pero no tiene un muy buen suministro, tiene muy poca capacidad. Y en el punto D es muy caro, tiene un muy buen suministro, pero es muy caro. Este es un mapa que lo da el estado de Jalisco, en donde se ve la disponibilidad del agua. Las partes que están en rojo es que ya está sobreexplotado y no se puede obtener más. Las partes azules es donde todavía hay disponibilidad. Gracias. 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 Aprovechando que no hay nadie aquí del gobierno para que escucha esto, los incentivos no son tan buenos como lo dicen. Porque, cuando escéps lo que se produjeron o sinversa, lo se produjeron, no es, todas los incentivos no tienen. a partir de cuentas, la Capitalista, la cultura, las $6,8,6 ... 合計, lo y demostra el resto de cuentas, lo también la organizador que obtenía que no tiene localizados a dedicaciones. bbk, de los incentivos parecen que son bastante atractivos al principio, sobre todo por la inversión inicial, pero además, todos los incentivos que da el gobierno, del estado, o incluso el municipio, solo es al inicio cuando inicia la inversión. Incluso los fiscales solamente duran dos o tres años. ¿Qué es lo que sucede? Que después de estos dos o tres años nuestro modelo de negocio tiene que ir caminando a pesar de que estos incentivos ya no existirían. Es importante no depender de ellos. A comparación de Mazda que tiene más de 4 mil empleados, nosotros que tenemos alrededor de 350 nada más obviamente el gobierno les va a ayudar más a ellos. Tía 1 Yo, yo, me encanta que me gusta y es que Tía 1 que es un sub-suppridor Tía 2 que es un tipo de empresas, como somos nosotros de Tía 1 o Tía 2, nivel 1 o nivel 2 de las armadoras, tienen que tener mucho cuidado con esto. Yo lo había mencionado, pero la distancia de nuestros clientes es muy importante. Estar lo suficientemente cerca de ellos. Y, obviamente, tanto para los japoneses que vienen, como a los mexicanos, tener un medio ambiente, un lugar óptimo para realizar el trabajo y, bueno, condiciones de transporte y, como dice la comida japonesa también. Como les había mencionado, a los 14 mexicanos que estuvieron estudiando allá, a veces que venía de viaje aquí, se llevaba media maleta llena de tortillas para hacerles una fiesta que no les extrañara Santa la comida. Tía 2 Estos son algunos de nuestros clientes, los que están del lado izquierdo, son los que ya estamos atendiendo, los actuales. De,こちら aまり皆さん知らないでしょう, ¿no? こちらも Daidooと同じ T-1-1の supplier, de shock absorber, queよくお使いになります, ¿no? Esos tres puede que no sean tan conocidos para ustedes, también son ellos proveedores de las armadoras, en caso que nosotros les damos el servicio a ellos. De,こちらのメーカー様が今度 T-1になられますので, このビジネスは Daidooが T-2になります. Como ellos son de nivel 1, en este caso nos convierden a nosotros en una empresa de nivel 2, al mismo tiempo. Esos, de,今,まさしく T-2, T-3がこのメキシコにどうしようか, ということを考えている時期です. Muchas empresas de nivel 2 y de nivel 3, se están empezando a acercar a invertir a México por esto mismo. Y, de la derecha, ¿están algunos de nuestros clientes que están empezando a buscar que les demos la prueba de B? Y, de la derecha, ¿están los proveedores de transmisiones automáticos? Y, de la derecha, ¿están los proveedores de transmisiones automáticos? Una vez que logremos alcanzar el 100% de la producción que tenemos estimada, ya podremos atender a todos ellos. 今, Daidoo Metal México,全体 de 100人弱の人間ですが, 来年の末ですね, 14年末には, 月にだいたい 20万台分の製品を出荷するような状況で進めております. 最終的には、メキシコから世界の5%ぐらいの製品を出していくようなのが、 ターゲットで動いております。 La fábrica de México, por sí sola, contribuirá al 5% de las piezas que se utilizan en todo el mundo. 以上です. Gracias. Es todo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ingeniero Kawa. Vamos a pasar entonces a una sesión de preguntas. Está abierta ahorita quien quiera hacer algunas preguntas, por favor. Gracias. Muy buenas tardes y gracias por sus participaciones. Creo que fueron muy valiosas para todos nosotros como académicos y estudiantes. Para el Ingeniero Toyoda, ahora que están ustedes a punto de iniciar operaciones acá en Salamanca, Guanajuato, qué tipo de problemas han tenido en términos de proveedores locales. Es decir, Mazda ha encontrado proveedores locales en el área para algunas partes de sus procesos o al final de cuentas tuvieron que venir pequeñas y medianas empresas japonesas a proveer, así como lo que nos estaba platicando, Dino Metal, para otras partes de sus partes y componentes que utilizan. Gracias. 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 draining la parte de la forma sin alcohol, ustedes van a hacer gracias. Realmente quella de suerte no tenemos en big万es. Sí, los datos son, Chialcos. desde que mucho más 10 años en base sereyese hasta como pas, asalece todo, verse no tres, pero no es como elUDO tiene hecho que os interesa de los puntos de la ilusión, el outsicio de los huckers está en pieza, esto es un ejemplo de la construcción de la construcción, por lo que el estado de la construcción de las buvesías es muy lento de la construcción por eso que la construcción a muchas cosas, Otro comentario para que quede un poco más claro la respuesta, tomando como ejemplo a nosotros mismos Dairo, cuando Mazda y otras armadoras decidieron venir a México, normalmente piden a sus proveedores en Japón, a los más importantes, que se vayan con ellos juntos a México y esto sucede por varias razones, la primera es que no existen muchos proveedores especializados en partes, poniendo el ejemplo de los cojinetes metálicos, solamente hay una empresa en México que los hace y no sabemos si ellos pueden dar el ancho para todas las armadoras que vienen o incluso si tienen la calidad necesaria para los coches, Entonces, ese tipo de empresas japonesas importantes en realidad no se puede venir a México o a cualquier otro país si no tienen soporte de la proveeduría que se necesita, es por eso que normalmente se hace una investigación al principio y si se encuentran varios que se necesiten porque no hay suficiente capacidad o calidad en el país al que van, normalmente se los traen. Hola, buenas tardes. Bueno, justamente mi pregunta iba hacia lo mismo, hacia lo que estaban mencionando. ¿Qué tan factible sería poder hacer algún complejo entre todas las empresas japonesas, o bueno, armadoras, ya no sé japonesas y de todo el mundo, digamos por ejemplo aquí a Occidente, que se pudiera hacer, bueno repito, un complejo en el cual todas las empresas, desde primera etapa, segunda etapa y tercera, poderlas traer aquí y por ejemplo hacer ya un complejo que habilitara toda la economía, digamos por ejemplo de todo el continente, por decirlo así, pero hay pláticas, hay algún tipo de acuerdo entre armadoras, entre todo este tipo de empresas afines para poderlo hacer, o simplemente es una idea que se tiene y decir, bueno, yo quiero incursionar en tal estado o yo quiero incursionar en tal país y se me ocurre y le digo a mis obtidoras que lo hagan, pero hay algún tipo de acuerdo internacional como para poderlo hacer, me explico. Gracias. Gracias. ¡Sucho que tengo aquí! ¡Sucho que tengo aquí! ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 La respuesta es sí, sí hay este tipo de colaboraciones entre las empresas japonesas. Poniendo un ejemplo, es el mismo de Mazda. Al tener su proyecto de casi 250 hectáreas para la fábrica, hay cuatro empresas que se vinieron junto con ellos y están de hecho en el mismo complejo industrial. Estas son empresas que producen partes para ellos exclusivamente, por poner un ejemplo, el panel de instrumentos, la suspensión, etc. Y la razón por la que se hace ese tipo de colaboraciones entre empresas japonesas es porque el costo logístico, siendo cartas muy grandes, es muy, muy, muy alto. Entonces, este tipo de empresas, si no se ponen inmediatamente al lado de la fábrica donde van a ser producidos los coches, es casi imposible poder llegar a producir con un precio competitivo. Entonces, otras empresas como LIDO, que producen partes más pequeñas o que dan servicio a un gran número de empresas, es más fácil o es permitido que estén un poco más lejos. Pero para ser un complejo industrial sí es muy importante que todas estas empresas tengan en cuenta su capacidad de producir y su giro de negocio para ponerse junto a las armadoras y poder producir en conjunto. Una parte importante de la cultura japonesa es la cooperación entre empresas. Normalmente se ponen de acuerdo para hacer todos un buen negocio. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Yo sé que vienen a México y aquí instalan su nave industrial y de nosotros toman mano de obra. Pero quiero saber si se llevan recurso humano a los puestos críticos, a los puestos claves de sus empresas. Es decir, ¿se van a llevar un mexicano a la dirección estratégica, a la mercadotecnia global? ¿O las diferencias culturales y las políticas de su empresa restringen esos puestos claves solamente a japoneses? Quiero saber hasta dónde puede aspirar un trabajador mexicano y qué carrera puede llevar a cabo dentro de su empresa. ¿Cuáles son sus limitaciones al respecto de esto? Gracias. 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 Un comentario importante. Gracias. 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 Tengo una pregunta. ¿Quién va a haber beneficiado a las empresas mexicanas y japonesas por el tratado transfacífico? No sé si me pueden contestar. ¿Quién va a la seguridad? ¿Qué es lo que tenemos en México? La verdad es que las empresas japonesas están un poco más enfocadas a aprovechar el FTA, Free Trade Agreement. Entonces, todavía no se han difundido mucho las características o los beneficios que podría dar el Acuerdo del Pacífico. Entonces, tanto las empresas japonesas y las mexicanas podrían obtener un beneficio en su momento, pero por lo pronto solamente se están utilizando el Free Trade Agreement. Buenas tardes, mi nombre es Edgar. Mi pregunta es con respecto a los factores que determinan la inversión financiera directa. En la primera ponencia presentó un modelo donde hablan del tamaño de la economía, el PIB y la distancia hacia donde se va a invertir. Y luego en estas ponencias posteriores se habló de la delincuencia, que también estaría influyendo. Bueno, a mí me interesa saber si la corrupción y el mal gobierno tienen que ver para decidir en qué estado invertir, por ejemplo, aquí en México. Yo tuve unos datos de la atención pública que les da un puntaje a cada uno de los estados de México, por ejemplo, el más corrupto es el DF. Y luego, por ejemplo, sigue el estado de Jalisco como en el lugar 8, Guanajuato como en el lugar 17, Aguascalientes como en el 29. Entonces, Aguascalientes es menos corrupto. Entonces, ¿es importante, impacta la corrupción de cada estado para decidir dónde poner una planta? Aguascalientes, ¿por qué dijeron? Que se impacta para tomar una decisión que por ejemplo es en la ciudad del estado de Antioquia. Pero Aguascalientes cuando no tienen suficiente agua, por eso no es problema. Aguascalientes. ¿Y muchas de las cosas que te ofrecen? ¿Por qué? Porque también le harían una pura planta en esa zona de la naturaleza de Antioquia en América. Ah, es la que me hace hacer la pregunta. ¿Y por eso? ¿Por eso pienso que van a trajer una conferencia? Aguascalientes. Ah, sí, Aguascalientes. ¿Pregunta eso? ¿Qué te ofrece? 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 Sí, daré el algo más. ¿Por qué te ofrece estos de No me disculpa, pero no sabe si hay really corruption en México. Sí, sí, sí. No es un punto que lo consideremos muy muy importante a diferencia de los demás. En principal forma porque las empresas japonesas, sobre todo corporativos bastante grandes como esto, es muy difícil que haya corrupción, igual junto con el gobierno hay pagos de permisos grandes, etc. Ya que el dinero se vigila de manera constante y obviamente cuando se planea la inversión a México, se lleva una comunicación muy directa con el gobierno para evitar precisamente este tipo de cosas, en donde desde un momento, incluso antes de decidir la inversión, ya se tiene completamente negociado cuál es la cantidad de dinero que se tiene que entregar, por qué, situación, etc. Y de esta manera se reduce la corrupción que puede haber por parte del gobierno, que dentro de todo lo que puede pasar dentro de la corrupción creo que es lo más grande. Cualquier producción menor de empresas de policía o de seguridad, eso ya son centavos. Gracias, muy buenas tardes, mucho gusto. En términos de cultura laboral, ¿cuál es el principal reto desde su perspectiva? Que debemos superar los trabajadores mexicanos. Hay una palabra que llegamos a odiar aquí los japoneses que es mañana. Para los que han tenido la oportunidad de entender el japonés, aquí ya entendieron la broma, pues, pero hay una frase que es mañana o no hay, que es no alcanzamos o no tenemos todo el tiempo. Entonces, dice el dicho que si esperamos hasta mañana, si trabajamos todo hasta mañana, no vamos a estar todo listo a tiempo. Esto es simplemente, porque es el dicho que sea más bien. Just in time. Just in time. Just in time. E色んな条件があります. Trafficが悪い. Eso es no mas. Trafficが悪ければ Trafficが悪いなりに 自分たちでやらなければいけません. Trabajo. Uch. Trafic. Masa. Uch. Pena. si tú no tomas un plan de pena, se convierte en un plan de pena. Es decir, Just in Time, esto es lo que todos en la vida de los que hay que hacer. Yo le digo a los mexicanos. Algo importante que tomar con respecto al valor que le da el mexicano al tiempo, es básicamente que damos excusas, ¿sí? No llegué al tiempo a trabajar porque había mucho tiempo. Y, en realidad, para mantener la cultura japonesa, el concepto de Just in Time es no empezar a dar esas excusas y empezar a hacer algo para solucionar esto. Si sabemos que va a haber tráfico, nos vamos 15.000 personas a trabajo. Si sabemos que hay un riesgo de que no podamos cumplir la producción o cualquier cosa que tengamos que hacer para que nuestros clientes reciban nuestros productos a tiempo, es algo que tenemos que hacer. Todos nuestros clientes son japoneses y tienen la misma cultura japonesa. Entonces, solamente porque algo sucedió y no pudimos tener las cosas a tiempo, no significa que nuestros clientes no nos van a poner una multa por no entregar las piezas a tiempo. Entonces, creo que este es el mayor reto que los mexicanos tenemos que superar para acostumbrarnos a la forma de trabajar para que los mexicanos que los mexicanos todo equivale a que nuestras ganancias van a ser menores, puede que nuestros intereses en bancos, en préstamos bancarios sean mayores. Entonces, es muy importante mantener la filosofía de just in time, producir solamente lo que sea necesario, cuanto sea necesario, entregarlo cuando sea necesario. Gracias. Vamos a dar oportunidad a una pregunta más. Hola, buenas tardes, soy Javier Monroy, y mi pregunta es sobre las recomendaciones que podrían dar personas de Japón. Por ejemplo, si nos damos cuenta que hace 60 años Japón estaba levantándose y hubo inversión extranjera directa, y pasó a ser uno de los países más desarrollados y económicamente los más importantes, y ahorita que México está recibiendo inversión extranjera directa, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué recomendaciones nos podrían dar para tener esa cultura de crear nuestras propias empresas, y que no se quede sola la inversión en creación de empleo, sino en crear nuestras empresas y desarrollarlas? ¿Qué recomendaciones nos dan, por favor? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué nos da? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Si te respondes... ... Bueno, antes que nada, con respecto a lo que sucedió con Japón en la guerra, ¿está muy arrepentido por haber iniciado? De, se hace que me dices, ¿no? ¿Puedo hacer lo que pasa con Japón en la guerra? ¿Puedo hacer lo que pasa con Japón en la guerra? Desde ahí se tomó la filosofía de, mientras estamos arrepintiéndonos por lo que hicimos, ¿cómo vamos a continuar? De, no se hace. Esto es. ¿Se decidió por no echarle la culpa a otra persona? ¿no? ¿está tan común? ¿No es que nada? Lo que pasa con Japón en el que pasa con Japón en la guerra, ¿es que nada? No hay nada de significado, ¿verdad? La empresa japonesa empezaron a tomar esta filosofía, para ir adelante, empezar a prever todo lo que iba a pasar, sin importar que el día de mañana nuestra empresa podría completamente desaparecer. Mi recomendación es que tomen esta frase y la estudien muy bien, entender que muchas veces la situación económica está fuera de nuestras manos, pero lo importante es qué vamos a hacer nosotros para salir adelante. Por lo tanto, la empresa japonesa tiene mucho dinero, pero el dinero es barato. Por lo tanto, la empresa japonesa tiene muchas ganancias, sin embargo, los salarios son bajos, entre comillas. La razón de esto es que las empresas japonesas están acostumbradas a mantener una productividad muy alta, de forma que en el caso de alguna crisis como la que hubo en Estados Unidos, y al momento que la empresa se tenga que contraer, no tengamos que despedir a todos los trabajadores que se han esforzado tanto por nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por sus respuestas, que han sido ahora muy abundantes. Bueno, vamos a tratar de dar una idea muy general, una reseña de esta sesión del seminario, la cual la hemos encargado al doctor Leo Guzmán, y espero que no sea muy larga como las exposiciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente quisiéramos agradecer a los cuatro participantes del día de hoy. Creo que este tipo de espacios en los que no solamente se reúnen la parte académica, sino la parte de la empresa o la parte privada, y también la parte del gobierno, en este caso del gobierno japonés, que tuvimos aquí dos representantes también, son muy importantes para tener una visión global de un fenómeno tan complejo como en este caso puede ser la inversión japonesa en México. Sí, entonces, voy a tratar de ser muy breve, quisimos dar estas reseñas con la finalidad de que si alguien se perdió alguna de las presentaciones, supiera de lo que se trató y lo que se discutió durante estas. Entonces, la primera exposición que tuvimos fue del doctor Ito, quien nos visita de una agencia gubernamental que se llama Yetro, encargada de la promoción de exportaciones e inversión japonesa en todo el mundo. Él nos comentaba que la inversión japonesa principalmente va al mercado de Asia, con énfasis en China, lo que se empezó a ver principalmente hace una década, más o menos. Y él lo explicaba por el aumento en el PIB que se tuvo en esta área y por la red internacional de producción que caracteriza ahora a las empresas japonesas. Pero también nos mencionaba que México ha aumentado su participación en términos de inversión japonesa, especialmente después de la década de los noventas, que podía ser por el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y a partir del 2007 con un efecto del acuerdo que tuvimos con Japón directamente. Pero algo también interesante que quizás no se mencionó fue que, bueno, en el 2010 tuvimos alrededor de 80 empresas japonesas que registraron flujos de inversión extranjera directa, y para el 2012 ya tuvimos 160 empresas que registraron flujos de inversión extranjera directa japonesa. Entonces, a pesar de que en el 2007, perdón, en 2005 tuvimos el inicio del acuerdo, pareciera que hasta hace uno o dos años realmente se empezó a ver este incremento en los flujos de inversión japonesa a nuestro país, con énfasis en el occidente de México, en Aguascalientes y Guanajuato, como se mencionó. Y bueno, también un dato interesante del Banco Japonés de Cooperación Internacional. En el 2006 nuestro país era el número 15 en términos de ranking de atracción de inversión japonesa en el sector manufacturero. Para el 2011 México se ubicó en el lugar número 12, y para el 2012 ya estábamos en el lugar número 7. Eso quiere decir también que las empresas japonesas han visto a México como un lugar importante para venir a invertir y poner sus plantas de producción. Entonces, vemos una concentración de la inversión japonés en el sector automotriz, y aquí está la prueba de ello, donde las empresas japonesas representan el 27% de la producción total de automóviles de nuestro país, y en términos de ventas en el mercado local tienen el 45% de las ventas de automóviles en México. Entonces, son empresas muy importantes que han estado llegando a México y han tenido no solo una visión de exportación, sino una visión también en el mercado local. Y en exportaciones representan el 24% de automóviles exportados por parte de nuestro país. Entonces, también el doctor Hito nos mencionaba que la inversión japonesa pareciera del tipo, lo llamaba el network, o de redes, y que es usada como plataforma de exportación. Y sus resultados nos mostraban, pues, el coeficiente de distancia y se ha incrementado debido a división internacional de etapas de producción, donde la cercanía entre empresas se mantiene con importancia debido a la supervisión, que lo mencionaba, sí. La segunda ponencia fue por parte del doctor Murakami, que nos visita por parte del SMRJ, que es una agencia japonesa dedicada a la ayuda o promoción de las pequeñas y medianas empresas en Japón. Sus apoyos van hacia nuevas empresas o startups. También ayuda a empresas que ya están establecidas para aumentar su productividad, ayudarlas a exportar, incursionar en mercados extranjeros y para llevar su producción a otros países. Entonces, también nos comentaba que cuando las pymes buscan planear esta base de producción en el extranjero, ellos hacen un estudio de factibilidad para ver realmente qué posibilidades tuviera esta pequeña y mediana empresa. Y por esta parte creo que es muy importante ver cuando nosotros pensamos en empresas extranjeras o empresas multinacionales, siempre pensamos en empresas grandes o grandes corporativos. Entonces, es muy interesante por parte del lado japonés que pequeñas y medianas empresas pueden tener esta capacidad de volverse multinacionales con el apoyo de este tipo de instancias gubernamentales. Otra parte que nos mencionaba también que el SMRJ otorga apoyos en términos de financiamiento, marketing y algo también muy importante que mencionaba era agrupamiento de empresas. En donde si crean estos clusters de pequeñas y medianas empresas pueden entre ellas fomentar la cooperación y de una manera u otra estar reduciendo costos entre todas. También nos decía que dan apoyo para proveedores locales por medio de listas de empresas o encuentros de negocios. Apoyos para aumentar la productividad de las mismas por medio de institutos tecnológicos y plataformas de transferencia tecnológica, también algo que se hizo muy interesante. Y también apoyos de aumento de productividad con motivación de empleados donde dan entrenamiento de personal interno o externo a Japón y enseñanza de la cultura japonesa para que los empleados que ingresen a estas fines en otros países conozcan un poco de la cultura empresarial japonesa. Y por otro lado también tuvimos al ingeniero Toyoda que nos visitó de Mazda. Él nos mencionaba que Mazda, bueno, es una empresa que se estableció en 1920 y nos vino a platicar un poco de la planta en construcción que tienen en Salamanca, Guanajuato, donde van a tener inicio de operaciones para 2014, principios de 2014. Y también algo muy importante que mencionó y que a mí me llamó mucho la atención fue que ellos al parecer van a estar produciendo, bueno, más bien van a estar produciendo autos de Toyota. Entonces aquí otra vez vuelve a resaltar esa parte de cooperación entre las mismas empresas, ¿no? Que no se ven entre... no se ven, aparte de que compiten en el mercado, pueden cooperar para producir autos entre empresas rivales. También nos decía que, bueno, en América del Norte, tienen presencia América del Norte, Centro, Sudamérica y buscan exportaciones a Europa con esta nueva planta. También que han hecho un plan estratégico en la región Pacífico, donde México es el más importante actor dentro de este plan. Las razones para escoger a México, bueno, habló de los tratados comerciales que tenemos con más de 40 países y la red de transporte interno que lo consideran eficiente para llevar sus productos a otros mercados. Y para las razones para escoger Salamanca, pues nos habló de concentración de proveedores, es decir, que ya hay un clúster dentro de un radio de 200 kilómetros con una fuerte concentración de proveedores en el área. También la población, donde también habla de 1.2 millones en un radio de 30 kilómetros, lo que les da posibilidades de reclutamiento de recursos humanos. Y los apoyos gubernamentales en términos de reclutamiento o de ferias de reclutamiento para poder llevar trabajadores a su planta. Los objetivos de su empresa, o más bien de esta planta, pues en términos de calidad, que tenga la misma que Japón, que haya un desarrollo de los recursos humanos y que se mantengan los altos estándares de seguridad con actitudes enfocadas hacia servicio al cliente. Los potenciales de esta nueva planta también se han agregado nuevos objetivos debido al potencial que han visto en la planta nueva. Y también hablan de entrenamiento que no solamente será en México, sino también en Japón nuevamente para conocer la cultura empresarial japonesa. Algunos de los retos, pues habla sobre lo que buscan tener administrativos mexicanos, es decir, que estos lleguen a puestos altos dentro de la empresa, donde haya retención de recursos humanos y con incrementos... Bueno, también otro reto es el que ha habido incrementos de inseguridad en el área y que tratan de eventualmente cooperar con otras partes de lo que es el Grupo Global de Mazda. Y por último, el ingeniero Furukawa, que nos visitó de Daigo Metal, también nos mencionaba que su empresa, bueno, tiene desde 1939 operando casi 4.000 empleados globalmente y ellos decidieron establecerse en Tlajongulco y en Jalisco. Los productos que manejan, bueno, son cojinetes metálicos para motor, que un auto puede tener alrededor de 180 partes que ellos producen y los cojinetes para barcos, como otro de sus productos importantes. Participaciones en mercado en términos de automóviles, de las partes que ellos producen, tienen el 32% del mercado, lo que los vuelve el primer lugar a nivel global y también en términos de producción de partes navales con el 50%. Y bueno, esta también nos platicaba que era una empresa independiente enfocada a la diversificación con una red mundial, principalmente con presencia en Asia y Europa y ahora con una incursión en América. El factor principal que pareciera que los llevó a Tlajongulco nos platicaron que fue el agua, la calidad de agua que se observa en el área y también los costos de transporte, especialmente para las partes pequeñas que ellos manejan con un acceso al puerto de Manzanillo. También nos decía otro factor como la seguridad, la cercanía a Guadalajara, especialmente para el reclutamiento de recursos humanos. y el ambiente en general del área. Entonces, y algo que no considero muy importante fueron los incentivos gubernamentales, ya que dice que son algunos incentivos temporales que no va a tener algún efecto a largo plazo. Entonces, bueno, esas fueron las cuatro reseñas. Y bueno, por último sí, creo que algo que vimos recurrente en las cuatro presentaciones fue esta parte que realmente quiero resaltar de la cooperación entre las mismas empresas japonesas. Sí creo que es algo que nos falta en términos de cultura empresarial mexicana. Ustedes que están estudiando que en un futuro van a ser directivos o van a tener sus propias empresas, es importante que se lleven ese tipo de enseñanzas acerca de la cooperación entre empresas. Aunque sean rivales, no necesariamente tienen que ser enemigos, sino puede darse la cooperación entre empresas competidoras. Y por último, pues también hablábamos que quizás no hay tantos proveedores mexicanos que estén como parte de la cadena productiva de estas empresas japonesas, pero nuevamente quizás no es tanto culpa de las empresas japonesas que no contraten a los proveedores, sino porque más bien la base proveedora local pareciera que no cumple con los estándares de calidad o simplemente de cultura empresarial que manejan o que requieran estas empresas japonesas. Entonces, no pienso que toda la culpa sea de ellos, sino también como dicen, hay que asumir nuestra parte en la culpa de la falta de estos vínculos entre nuestra base proveedora y estas multinacionales japonesas. Muchas gracias. Voy a proceder a darles a nuestros expositores unos reconocimientos por parte de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Departamento de Estudios Regionales INESER y el Programa de Estudios México-Japón, el proyecto otorga a presente constancia Ayuso Toyoda por su participación como ponente en el sexto Seminario Internacional del PROMED con el tema Factores de Incursión a México, de estrategia y perspectivas presentada en el día de hoy. Muchas gracias. De igual manera, voy a otorgar también el mismo reconocimiento a Tomomitsu Furukawa por su participación en este seminario con el tema factores de inversión en Jalisco, actividades que desarrolla la empresa y sus perspectivas. También tenemos un reconocimiento al traductor. Con esto damos fin a estas dos sesiones y mañana los esperamos con otras dos más que estarán ya abocados al tratamiento de las exportaciones mexicanas a Japón. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video